Muchas gracias, señor presidente. En referencia a los informes que acabo de exponer, llama la atención, en primer lugar, en el informe relativo al volatil oficial del Estado, que haya dificultades por parte del Tribunal de Cuentas a la hora de acceder a los datos. Esto es algo que también se señala en la moción que hoy trae aquí, que luego debatiremos, y que creemos que es totalmente intolerable que por parte de entidades del sector público establezcan limitaciones a la hora de realizar la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Llama la atención en el informe del BOE, pero también se produce en los informes de la Gerencia Estatal de Seguridad Aérea, que la mala cuantificación de las tasas, que en el caso de la agencia del BOE, genera un superávit a esta agencia, y ese superávit se está produciendo en el mismo momento en que se están recortando plantillas y también precarizando las condiciones laborales de esta plantilla. Y bueno, creo que esto es un fenómeno que a partir de 2011 se produjo sistemáticamente en muchas de las agencias públicas dependientes del Estado. Esto sumado a la incongreción de los planes estratégicos responden a una lógica de mal funcionamiento, de lo que llamamos austeridad mal entendida, haciendo que en muchos casos se recortara aquello que funcionaba bien y se seguía dotando los mismos recursos aquello que funcionaba mal en muchos casos por intereses políticos. También, bueno, llamar la atención en el caso de AES ahí en aire, la falta de adaptación a normativa comunitaria, que no sé si podría suponer algún riesgo de multa para España, esta falta de adaptación. En el caso del BOE también la posibilidad de fraccionamiento del gasto que señalaba el señor presidente del tribunal, no sé si se ha remitido a la fiscalía para ver si se puede derivar algún tipo de acción que se pueda perseguir. Y luego, básicamente, nada, quería saber en el caso de la agencia del BOE si se ha seguido produciendo esta mala planificación de las tasas, la ausencia de objetivos estratégicos y planificación estratégica, si en los siguientes informes es que se han iniciado ya las fiscalizaciones oportunas, se han seguido produciendo. Muchas gracias.